Hola, soy José Luis Roca, trabajo en el equipo de rewilding de Parque Patagonia. Hoy estamos en el portal del Cañón Pinturas, más específico en la zona que conocemos o llamamos como los balcones. Estamos haciendo monitoreo de chinchillón anaranjado. En este momento tenemos 10 individuos de chinchillón anaranjado con collar. Estos collares tienen tecnología VHF, que lo que nos permite con esta antena y este equipo es poder rastrearlos, saber su ubicación aproximada, después tratamos de tener un avistaje directo con esos chinchillones y tomarles fotos y videos. También tenemos cámaras trampa. La idea del monitoreo es saber la supervivencia y la dispersión de los mismos y así poder aportar un poco más a esta especie de la cual se tiene muy poca información.